¿Cómo va avanzando? ¿Se ha mejorado ese sistema de producción caprina? Sí, la producción nuestra, en el caso mío, se ha mejorado mucho porque había un mejoramiento de corrales, que las cabras necesitan eso, un reparo, porque la cabra también se enferma, como nosotros, ¿no? Tiene un proceso que es la pulmonía, cuando hace mucho frío, ellos también se enferman los animales. Entonces, bueno, esto nos trajo mucho a nosotros porque recibimos, pudimos hacer nuevos corrales, que están con reparo los animales muy bien, y también por la salud, ¿no? Porque teníamos un botiquín, que no lo teníamos, porque la cabra a veces cuando tiene cabrito, uno tiene que tener un antibiótico, tiene que tener de parasitario, y bueno, en este momento un remedio está muy caro, ¿no? Es carísimo para todos, entonces, bueno, eso es una gran cosa que tuvimos esa ayuda de este proyecto, y bueno, estamos luchando. Yo lo veo muy bueno, igual que la planta esta que se está haciendo. Bueno, tenemos pocos animales, pero iremos creciendo. Y la apuesta a las nuevas generaciones, también a los jóvenes, ¿qué les parece eso? Para que continúe esto, porque bueno, hay que seguir desarrollando esta marca registrada, que es el cabrito, ¿no? Sí, totalmente. Como hablamos bien hace rato con la gente que nos visitaba, la producción caprina es una producción que históricamente se ha hecho en todo el arco noroeste de acá de la provincia de Córdoba, fundamentalmente aquí en la zona de Quilino, como vos decías, con la marca registrada y el cabrito. Y bueno, lo que queremos es que esta producción pueda potenciarse, maximizar, digamos, la forma de poder potenciar la producción, para que los jóvenes y las futuras generaciones se sigan quedando, porque también se visualiza esto hacia el arraigo de las familias en el campo, ¿entendrán? O sea, es muy importante, digamos, para las familias, para la gente, digamos, de los parajes, de donde somos, de cada lugar. ¿Pusión y producción los chicos se van? Generalmente se van, ese es el problema, o sea, generalmente se van por la falta de trabajo, por la falta de ingresos, entonces, que poder potenciar esta actividad es muy fundamental, una actividad que todas las familias tienen conocimiento, digamos, de cómo criarla, de cómo llevar adelante la actividad. Pero a veces también estamos viendo de que nos estaba faltando, nos ha favorecido, como decía Chela, mucho el tema de las instalaciones, de los corrales, del manejo con el tema del bollero. ¿Las capacitaciones también lo han tenido? Las capacitaciones también, en el tema sanidad, en el tema también del manejo, es muy importante, digamos, todo eso, porque a uno le profundiza, digamos, los conocimientos y la forma para ver, para llevar adelante la tarea, ¿no? Así que, con el tema comercialización, también este tema de la planta de leche, que es donde estamos ubicados ahora, eso nos va a favorecer mucho, porque nosotros, una de las dificultades que teníamos era, a veces, el tema del precio del cabrito, o poder, por ejemplo, comercializar la leche, o los productos derivados de la leche. Entonces, estas cosas, a nosotros, como te digo, poder tener un lugar a donde nosotros podamos hacer los quesos y podamos vender, eso nos favorece. El valor agregado que tiene. Exactamente, eso nos ayuda un montón. Así que, sumando también a la posibilidad de la venta de cabrito, a un mejor precio, porque la actividad caprina es un ingreso fundamental para las familias del campo. Eso es fundamental. Chela, también se va a instalar un frigorífico acá. ¿Cómo miran eso ustedes? Sí, yo pienso que ese frigorífico, mira, nos hace mucho, nos va a hacer mucha falta, creo que a todos los productores, porque hay un proceso de que uno pueda venir y vender, hacer comercializar nuestros productos, porque eso a veces nos falta. Ahora mismo, antes, en otros tiempos, yo me acuerdo, iban cabriteros, compraban los cabritos, se hacía negocio más para los campos. Ahora no, nadie va a comprar, es casualidad, que venga alguien de Córdoba. Es un intermediario, ahora va a ser directo con el fábrico. Claro, entonces es mejor para nosotros, porque nosotros ya lo traemos directo. Lo impostado fuertísimo del municipio, con esta planta de acopio, con esta instalación del frigorífico caprino, con el seguimiento que le están haciendo constantemente los productores. Sí, nosotros trabajando en forma conjunta, para poner en funcionamiento la puesta en marcha de esta planta de acopio de leche caprino, y todo se traduce mejor, como les decía recién a los inversores, para nuestros productores, porque ellos van a poder colocar la leche acá. Es más, yo les comentaba hace un rato, el inversor, Ignacio Galvez, de la firma Agrocomodities, del frigorífico, me comentaba que había adquirido una fábrica de quesos en Río Cuarto, y la va a poner acá en un campo que tiene acá, Caminos, en San Pedro Norte. Me decía, me tuve que ir... Se alinean los planetas a los productores. Me tuve que ir a Cruz del Eje, dice, a comprar 10 mil litros de leche, porque con esta planta de acopio de leche caprino, los productores van a poder colocar y vender la leche. Así que, bueno, avance siempre trabajando nosotros para el crecimiento y el desarrollo de ellos. ¡Gracias!